¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Luis Carlos, estamos preparados de este lado del estudio. Con todos los detalles del pronóstico del tiempo, te comento condiciones de escasa nubosidad. Se reportan en gran parte del territorio nacional en el transcurso de las últimas horas hacia el noroeste, norte, noreste del país. Podemos observar sistemas de altas presiones que continúan dominando. También observamos una zona de inestabilidad o una vaguada en la altura. Podemos ver que está cruzando el noroeste del territorio nacional, generando un cielo medio nublado, parcialmente soleado en el transcurso de las últimas horas. Escaza nubosidad hacia el centro, hacia el occidente del país. Además, en el oriente, gran parte del Golfo de México, bajo la influencia de estos sistemas de altas presiones. Y, por supuesto, esto ha estado provocando condiciones de escasa nubosidad, igual para el oriente y para el sureste del país. Después de que en días anteriores la nubosidad densa, las lluvias y actividad eléctrica se estuvieron reportando. Al menos durante esta jornada podemos observar un cambio importante en cuanto a condiciones se refiere. Podemos observar a Hanna. Continúa como una tormenta tropical. Tocó tierra en el transcurso de esta mañana. Entra al área de Nicaragua, de Honduras. Continúa avanzando hacia el oeste como una tormenta tropical. Sin embargo, como todo ciclón, tiende a ir perdiendo fuerza en el transcurso de las próximas horas. Sin embargo, hay que estar muy pendientes. Es que, a pesar de que los modelos de predicción numérica lo marcan con una trayectoria hacia el oeste para continuar disipándose en el transcurso de las próximas horas, cualquier ley de movimiento hacia el norte estaría afectando o estaría introduciéndolo hacia el Caribe. Y con esto podría nuevamente reactivar su fuerza. Así que hay que estar muy pendientes de la información meteorológica en el transcurso de los próximos espacios. Le vamos a estar actualizando el comportamiento que pueda tener Hanna en el transcurso de las próximas horas. Por lo pronto, le comento, se mantiene muy distante del país y solamente algunos flujos de humedad afectan la península de Yucatán con algunos chubascos y actividad eléctrica, condiciones que esperamos especialmente al finalizar la tarde o bien en el transcurso de la noche de forma bastante aislada. También hay que estar muy pendientes del pronóstico del tiempo en el transcurso de los próximos días y es que frente a las costas del sur del país, muy distante, se mantiene una zona de inestabilidad o una perturbación tropical con un 60-70% de probabilidad de poder evolucionar, de poder intensificarse. Así que hay que estar muy pendientes de la información meteorológica durante los próximos días. Por lo pronto, le comento, Hanna no afecta al menos al sureste del territorio nacional, si acaso con algunos chubascos y actividad eléctrica, pero de forma sumamente aislada hacia el área de Cancún y de Chetumal. El día de mañana también esperamos algunas precipitaciones, pero ya durante la tarde o bien en el transcurso de la noche. De ahí en fuera, condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado el día de mañana en gran parte del sureste del país. En Mérida, en Campeche, en el área de Villahermosa, además en el área de Tapachula y Tuxtla, además hacia el oriente del territorio nacional, también esperamos condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado el día de mañana, al menos para el puerto, para el área de Jalapa. Cielo soleado para el área de Poza Rica y temperaturas cerca de los 30 o de los 31 grados centígrados. En la Ciudad de México, el día de mañana, 11 a la mínima, 24 alcanzando en el transcurso de la jornada. Cielo con escasa nubosidad va a continuar dominando para este próximo martes. Condiciones que se van a extender para miércoles y jueves, temperaturas cerca de los 24 grados centígrados durante las jornadas, mientras que en la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana, la temperatura el día de mañana hasta los 29 o 30 grados centígrados durante la tarde. Condiciones de cielo medio nublado durante la mañana, condiciones similares a las que se reportaron precisamente el día de hoy. Hay que tomar en cuenta que está latente la probabilidad de niebla o de neblina durante las primeras horas del día. Ya por la tarde, cielo soleado, las temperaturas se recuperan, 18 con 30 los valores para el miércoles, medio nublado durante la mañana, cambiando soleado por la tarde, escasa nubosidad para el jueves. Hay que estar pendientes por ahí del viernes, puede haber un cambio en cuanto a condiciones se refiere y está latente la probabilidad de precipitación. Por lo pronto para la Perla Tapatía el día de mañana, condiciones de escasa nubosidad, 13 con 28 los valores que esperamos para este próximo martes y temperaturas similares para este próximo miércoles y también para este próximo jueves. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos, que tengan una estupenda tarde. Luis Carlos, regresamos contigo del otro lado del estudio.